Unos 30 bomberos voluntarios que tuvieron contacto con los transformadores que se incendiaron en la semana pasada en San Lorenzo. De hecho, esto se veía venir. Tuvieron reacciones en sus cuerpos, obviamente con la urgencia del caso. Serán sometidos a estudios laboratoriales. Alrededor de 200 bomberos voluntarios trabajaron muy de cerca durante el incendio de una importante cantidad de transformadores en desuso. En la subestática de la ANDA ubicada en San Lorenzo semanas atrás. Ante la posibilidad de tomar contacto con componentes químicos altamente dañinos para la salud. El 80% fueron sometidos a un chequeo por parte de profesionales del Ministerio de Salud. Unos 30 bomberos presentaban reacciones en la piel, vómitos y ardor en los ojos. Todos ellos serán sometidos a un estudio en un laboratorio privado durante la semana para detectar las causas. Se creyó conveniente hacer una evaluación al total del personal que estuvo expuesto en ese servicio a los efectos de detectar algún tipo de síntoma que vaya relacionado con relación al material en combustión. Eso se realizaron dos días en la entrevista con el personal de bomberos en donde asistieron aproximadamente el 70 al 80% del personal que estuvo involucrado. En donde a través de la entrevista y la evaluación de esta resultó que aproximadamente 30 voluntarios tenían algún tipo de síntoma en teoría relacionado al elemento en combustión. Si bien cuentan con equipamientos para este tipo de siniestros son insuficientes, en su mayoría desechados en otros países, por lo que el riesgo de tomar contacto con componentes que contienen los transformadores es mayor. Algunos tenían algún tipo de afectación en la piel, otros algún tipo de reacción en el ojo o en la garganta. Y bueno, a través de esto, como te digo, se detectó esta cantidad aproximadamente y es lo que se estaría haciendo en el transcurso de la semana. La situación de los bomberos es crítica ya que luego de mucho insistir y tras este siniestro lograron la liberación de una parte del rubro destinado para ellos que por ahora sigue siendo insuficiente. Cuando hablamos de incendios específicamente con este tipo de material y el manejo de productos peligrosos son totalmente otro equipamiento que tiene que tener. A diferencia de los equipos estructurales que hoy en día tenemos, que son más para incendios específicamente. Cuando hablamos de materiales peligrosos, los gigantes ya encaramos otro nivel en donde el equipo de protección es totalmente distinto. Actualmente los alrededores de la subestática profesionales del Ministerio de Salud están trabajando para tomar muestras y determinar si existen riesgos para la salud de los vecinos de la zona.